En un Chevrolet la CETI del año 2005 le vamos a cambiar amortiguadores traseros. De paso le vamos a cambiar las bieletas de ambos lados y las copelas. Para saber lo gastados que están podemos agitar un poco el coche y ver si balancea mucho. Si balancea mucho al parar es que los amortiguadores están mal. También lo notaremos en el mareo que nos produce al conducir el coche. En nuestro caso vamos a la página de Autodog, seleccionamos el coche. Y en Top Categorías, amortiguación, amortiguadores, el eje trasero. En nuestro caso vamos a seleccionar estos de la marca SATS que cuestan cada uno unos 40 euros. A través de la app del móvil que es un poquito más barato. Nos recomienda que cojamos copela y guardapolvos. Cojeremos estos guardapolvos, estas copelas. Además aquí en suspensión tenemos las bieletas de suspensión. Estas bieletas, dos por 10 euros, cada una. En unos dos o tres días nos llega esta caja. Que nos vienen aquí los amortiguadores, las copelas y nos vienen los fuelles. Aquí tenemos las bieletas. Quitamos el suelo del maletero. Simplemente tirando hacia arriba para que sea más cómodo. Lo primero que tenemos que hacer es echar el asiento hacia adelante para tener aquí más espacio. Y vamos a desmontar esta parte para acceder al amortiguador desde aquí dentro. Empezamos quitando los tornillos que tiene esa tela todo alrededor. Son tornillos de estrella. Para quitar esto no te hace falta este tornillo. Quita este. Vamos a ese. Estos son todos de ahí. Ahí tenemos la luz. Ya está ahí. Tiene ahí los tres tornillos. Parecen accesibles desde aquí. Ya está. Se desencajó de ahí esa grapa de ahí abajo. La tuvimos que desencajó. Tirando. Pues ya accedemos al amortiguador. Tres tornillos. Otro lado. Bueno, pues hacemos lo mismo. Quitamos el asiento un poco hacia adelante para que no moleste. Quitamos estos tornillos. Otro que tiene aquí. Y va con esta pieza. Había que quitar este. Pero primero quitamos desde aquí. Levantamos así un poquito. Esto. Y ya podemos quitar el plástico negro. Quitamos esa grapa de ahí abajo. Y va ahí. Un poquito de presión. Quitamos así un poquito esto. Y ya cedemos a nuestro amortiguador del copiloto trasero. Tres tornillos. Vamos a empezar por la rueda del piloto trasera. El coche con una marcha y el freno de mano puesto. Con el dado de 19. Aflojamos los tornillos. Levantamos el coche con el gato. Colocamos la borriqueta. Bajamos un poco el gato para que apoye también en la borriqueta. Que nos quede un poco firme la borriqueta. Y también el gato. Que haya doble sujeción. Le quitamos los tornillos a la rueda. Quitamos la rueda. Para quitar nuestro amortiguador podemos empezar por ejemplo quitando este cable. Quito doble doble de 40 para aflojar los tornillos. Por nuestro cogemos un alicate. Tentamos sacar esa presilla. ¿Un destornillador? Nos palanca con un destornillador un poquito y saca la presilla. Acción. Ahí está. Cierto. Un grado de 14. Aflojamos ese tornillo. Una vez está arriba metida, aquí ya sale. Aquí ya sale. Ahora sí lleva. Ahora sí ha sido. Sale a mano. Sí. En ocasiones tenemos que levantar. De aquí abajo para poder quitar este tornillo. En este sale directamente. En otras ocasiones tenemos que jugar levantando, metiendo otro gato y levantando aquí. Para que apresione un poco y nos deje quitar la tuerca. Quitamos la tuerca. Y él no va a salir porque tenemos que levantar con otro gato. Metemos un gato debajo de esa pieza. Lo levantamos. Oye, sale, ¿no? Un poquito más. Así ya sale la violeta. No me lo mismo está. Bueno, vamos a aprovechar para sustituir la violeta. Aquí ya está quitada. Sale. Y ya lo encajamos aquí arriba. Ahí va a quedar la nueva. Le metemos la tuerca debajo. La apretaremos de todo luego. Quitamos de la parte alta. Lo 17 ahí. Y aflojamos la tuerca de ese lado. Dos llaves con dos lados de 17. Quitamos la tuerca. Y ya quitamos el tornillo. La tuerca queda por el lado de aquí. Aflojamos el tornillo debajo. Quitamos la tuerca. Tenemos el gato ahí sujetando para que no caiga. Con eso un poco flojo. Estos tres tornillos tenemos que aflojarlos. Con un dado de 12. La llave de carraca. Aflojamos los tres tornillos. Que estén bien flojitos. Y con una llave inglesa o una llave fija. A lo mejor ya con el dado lo aflojas. Aflojamos el tercer tornillo. Quitamos la tuerca. Con la llave inglesa te sale. Es que es un poco lento. Con la llave inglesa. Vamos quitando ahora. Entonces esto queda así flojo. Si quieres tú lo sueltas de arriba. Este ya podemos bajar el gato. Esta pieza. Ahora salió. Ahora está suelto. Sujeto. Quitamos los tornillos de arriba. Suelto. Vamos a quitar el amostiguador de aquí. ¡Yepa! Ahí está. Tenemos aquí las herramientas para comprimir los muelles. Quitamos la goma. Y vemos ahí la tuerca que tenemos que aflojar. Una vez comprimamos el muelle. Limpiamos un poco el muelle. Está bastante lleno de porquería. A 180 grados una de otra. Y que queden bien sujetando bien el muelle. Ese ahí está bien. Si queremos que estén a 180 grados, abraza a este. ¿No? Intentamos, por si se suelta un muelle o algo, intentamos no ponernos nunca en la dirección del eje. Un poco él, un poco tú. Vamos comprimiendo de los dos lados. Y ahora ya vemos que ya está. Ya queda suelto el amortiguador del muelle. Hay que aflojar la tuerca. Con una llave de tubo de 17, sujetamos ahí, sujeta ahí y afloja. Imposible. Imposible. No es que lo volvamos a enganchar. Hay que sujetar con una mano aquí y con la otra eso. Una así. Es imposible. Es mucha fuerza. Como no somos capaces de ponerlo, vamos a tener que poner en el coche. Con los muelles, uno ahí sujetando por abajo y otro poniendo los tornillos por arriba. Entonces, mientras uno encaja, que le pongamos tornillos. Por ahí abajo, con el amortiguador. Los muelles molestan. Hay que girarlo. Ah, pero esta pieza se muerta. Sí. El lado más largo es así. El lado más largo es aquí. Ahí. Mientras el otro sujeta por abajo. Hemos puesto los tres tornillos. Tenemos ahí con el muelle, con la llave larga. Aflojamos. Esa tuerca que está muy apretada. No tenemos llave de impacto porque mucha gente lo hace con llave de impacto. Y todo esto ahora sujeta el amortiguador y yo le quito los tornillos. Mientras uno sujeta abajo el muelle con el amortiguador, el otro le quita sus tornillos. Les quita. Tenemos aquí nuestro amortiguador con el dado de 17. Así sujetamos la copa de la mano. Lo está moviendo aquí. Está sujetando ahí para que no se mueva. Tenemos que sujetar el ojo. Esa tuerca siempre es muy larga. No sé nada, tío. Hemos hecho sujetar la tuerca un poco. Y esta la ponemos para apretar. Es una llave para un dado de 9. Ya no va. Quita. Hemos quitado poniendo así y sujetando con un pico de loro de esta pieza. Sí, sale mano ahora. Pero veis un poco. Quitamos la tuerca de 17. Que la tenemos aquí. La de aquí de la copera. Es montar el muelle. El amortiguador. Este es el amortiguador viejo. Vemos cómo va. Esto hacia arriba. A ver. Probamos por curiosidad a ver cómo estaba el antiguo. Que lo comprimimos. Y no levanta. Estaba gastado. Quitamos la junta ahí. Esa pieza plástica que tiene ahí. Que es para esto, ¿no? Sí. A lo mejor el cuello nuevo te viene con él. Estos son iguales. Tenemos que comprimir el nuevo amortiguador 5 veces antes de colocarlo. Nos ayuda a empujar. Y llegamos a que haga clack. Que llegue hasta abajo de todos. Y lo dejamos subir a él solo 5 veces. Eso es porque son amortiguadores de gas. Entonces tienen que ser cargados. Esta vez me viene una buena tuerca. 2 3 4 Que llegue al tope. Y que son. 5 Tenemos ahí las copelas nuevas. Los fuelles. Y vamos a ir colocando todo. Bueno, vamos a poner la maesa que viene ahí en la masa del amortiguador. Quitamos la duerquita del amortiguador. De esta manera. Vamos a poner el muelle. Ponemos eso. Tiene un tope aquí. Tiene un tope. Tiene razón. Bueno, queda bien cambiado. Usaremos la tuerca nueva porque es buena. Ya no va más a mano. Lo tumbamos así. Lo tumbamos así. Apretando. Vamos a ver si así te deja. Apretamos. Está moviendo el hierro. Se mueve. No, no estamos a... Metemos la llave de nueve. Mucha fuerza lo debemos hacer con esto. Claro. Bueno, vamos a probar solo un momento. Tienes que darle hacia mí. Hacia arriba. Sujeta la copela. Ahí. Apretamos la tuerca. Ahora con este. Porque ahora la copela ya se lo va a sujetar. Con la 17. Es hacia... Se vuelve aquí. Se sigue moviendo. La copela no lo sujeta todavía. No. Entonces no va. Lo vamos a poner por el llave de tu. De 17. Y aquí. Entonces tú ahora. A ver si. Consigo frenar. No, no frenamos. Para estar seguros de que está apretado. Cogemos una llave de tubo de 17. He hecho con una llave de tubo de 17. Para sujetar aquí bien. A lo mejor ya está apretado. Pues nada más. A ver. Entonces ahora. Pero esto no da más. Con este no da para apretar más. Pues ya está apretado. Y ahora soltado. Verificamos. Que esa pieza está bien colocada. Aflojo. Que abajo. Está en el tope. Está en el tope también. Y aflojamos el muelle. Perfecto. Vamos a ver cómo encaja esto. La muelle no se mueve bien. Así, ¿verdad? Sí. Metemos ya la parte de abajo ahí. Enquejamos ahí los tornillos por la parte baja. Mientras otra persona pone los tornillos enroscados. Esos los apretaremos fuerte con el coche apoyado en la rueda. Ponemos el tapón. Colocamos el amortiguador bien en esos anclajes de dos tornillos. Enquejamos ahí un poco el gas para que se sujete. Con una mano levantamos así. Y con otra empujamos así. Mientras alguien mete el tornillo ahí. Metemos el tornillo. Ponemos un poco su tuerca. Apretamos el tornillo de abajo. Que quede firme. Y el tornillo de arriba. Tenemos que poner la violeta en su sitio. Para ello, volvemos a meter el gato de abajo. Levantamos el gato de abajo. Para que suba el amortiguador. Ahora ya a lo mejor no. Subido. Vale. Hecho eso. Tenemos que ponerle su tuerca. Reparamos su tuerca, la violeta. Con el dado de 14. Le apretamos. Que quede fuerte. Y apretamos el de abajo. Que no lo habíamos apretado bien. Y hay que entrar por la ranura. Ahí. Por abajo. Le metemos la presilla. Quitamos el gato de debajo. Colocamos la rueda en su sitio. Colocamos los tornillos. Apretamos un poco esos tornillos. Subimos un poco el gato. Para que nos permite quitar la borriqueta. Bajamos el gato. Un poco más de apriete a esos tornillos. Con la rueda ya en el suelo. Le damos el apriete final a los tres tornillos que tenemos por arriba. Apretados los tres tornillos. Hecho el del lado del piloto. Ahora vamos a por el otro amortiguador. A por la rueda de trasera del copiloto. Una marcha y el freno de mano. Aflojamos los tornillos de la rueda. Levantamos el coche. Colocamos la borriqueta. Bajamos un poquito el gato. Para que apoye también en la borriqueta y en el gato. Doble secación. Quitamos los tornillos de la rueda. Quitamos la rueda. Quitamos la presilla para sujetar el cable de freno. Hacemos palanque con el destornillador. Y sale esa presilla. Y lo quitamos. Y le echamos un poquito de tres en uno a los tornillos que vamos a aflojar de la violeta y del amortiguador. Encajamos la llave de 14 y aflojamos el tornillo de la violeta, la tuerca de la violeta. Antes de quitar ese. La violeta, por la parte baja, quitamos su tornillo de abajo. Cogemos una llave larga para no tener que hacer mucha fuerza. Y... Metemos un gato debajo para levantar el amortiguador. La violeta nos permite quitarla. Quitamos la tuerca. La tuerca de la violeta. Levantamos un poco con el gato el amortiguador. Está bastante encajada. Ah, vale. Ya nos permite quitar la violeta. La tuerca de abajo. Podemos quitar la violeta antigua. Cogemos la nueva violeta. Abajo. Ponemos la tuerca que tiene abajo la violeta. La ponemos así a mano. Tenemos que aflojar esta tuerca de ese tornillo. Ponemos aquí un dado de 17. Una llave larga. Porque hay que hacer bastante fuerza. Bueno. Aflojamos el tornillo de arriba. Quitamos la tuerca. Lo dejamos así por el de abajo. Quitamos también esta tuerca. Solo la tuerca. Dado de 12. Ahora aflojamos los tornillos de arriba. Los tres tornillos de arriba. Quitamos esos tornillos. Metemos los tornillos para adentro. Un tornillo. Con el dado de 17. Poco a poco. Porque no hay mucho sitio. Vamos quitando el tornillo de abajo. Sacamos el tornillo de ahí. Como el gato estaba presionando. Pues fue para arriba. A lo mejor había que haber quitado el gato. Bueno. Lo podemos quitar de aquí. Y ya tenemos el amortiguador suelto. Mientras alguien lo sujeta por abajo. Lo libera de los tornillos de aquí. Uno. Dos. El de tres no puedo sin nada. Mientras alguien hace fuerza hacia arriba. Quitamos. Puedes tirar hacia abajo. Ahí. Quitamos el amortiguador. Lo tenemos que comprimir. A 130 grados. No nos ponemos en la dirección del eje. Vamos apretando aquí por ambos lados al mismo tiempo. Un poco de un lado, un poco de otro. Nos queda liberada esta pieza del muelle. No quieres más. No hace falta más. Quitamos ahí. Le quitamos este tapón que tiene aquí. Mucha gente afloja esa tuerca que tenemos que aflojar con llave de impacto. Nosotros aquí no tenemos llave de impacto. Encajamos una llave de 17 aquí. Este sí. Este entraba. Un lado de 8 lo metemos. La llave de 17. Y ahí. Tenemos que esta herramienta ponerla para apretar. Para que nos permita aflojarla. No puedo. Intentar con una llave larga. No puedes con la mano. Yo creo que no pide. No, no se puede, ¿verdad? No. No se puede. Vamos a encontrar otra forma que montar el amortiguador con los muelles ahí. Para desde arriba aflojar la tuerca. Esta punta pues ya. Así es. Así. Tenemos los tres tornillos. Le ponemos aunque sea a mano sus tuercas. Encajamos la llave para que afloje esa tuerca. Hay que hacer bastante fuerza, pero con la llave larga conseguimos. Mientras uno sujeta abajo, el otro ahora con esa perca ya frijita quita estas tuercas. Y tres tuercas. Ya está suelto. Quitamos el amortiguador. A ver si sujetamos. Tenemos una llave del tubo. Y le damos con este como para apretar. La que sujeta. Con lado de nuevo. El eje del medio. Bien. Sale con el eje. La tuerca. Ese ya vemos que no está amortiguando nada. Se oía mucho ruido del lado de este amortiguador que no amortiguaba nada. Quitamos su junta que tiene ahí abajo para que apoye el muelle. Quitamos la junta donde apoya el muelle. A la parte baja y la de la parte alta. Esto como iba. No tiene la marca aquí menos. La marca del círculo. Limpiamos un poco el muelle. Cogemos el nuevo amortiguador. Nuestro nuevo amortiguador nos viene con un fleje que presionamos hacia abajo para quitarlo. Hay que presionarlo hacia abajo hasta el tope cinco veces y dejarlo subir solo. Que haga clac. Y que sube cinco. Dos. Estaban muertos en este lado. Por eso te voy a decir que sonar tac, 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 tac. Tres, cuatro y cinco. Le ponemos la junta al nuevo amortiguador. Te encaja. Ahí. Perfecto. Quitamos la tuerca. Metemos esa goma que tiene. Tiene que encajar el final del muelle en el tope. Tiene que encajar en el... Sí, está encajado. Está encajado ahí en el final del muelle. La base. La base también encajaba en el final del muelle. Ponemos la copela nueva. Ponemos la copela. Y la tuerca. Usando el dado 17 nos ayuda a situar esa tuerca. Para que apriete un poco también. Esta pieza. Y aquí sí que nos deja apretar sin problema. Antes teníamos problemas que el eje se ponía a girar. Pero aquí, sujetando la copela, podemos apretar con fuerza. Sujetando la copela, apretamos con fuerza y se queda bien apretada. Ahí tienes el muelle. Ahora está empujando la copela. Aflojamos el muelle. Giramos eso para que nos quede en la posición correcta. Por abajo. Casi, casi, casi. Juega, juega, juega. Están metidos... Ahí. Ahora entraron. Sujeta ahí un segundo. Dos. Ponemos a mano los tres tornillos. Están los tres tornillos. Voy a trabajar el gato. Metemos el tornillo de abajo. De abajo y de afuera. Le ponemos la fruta a mano por el otro lado. A ver. ¡Ah! Ya. Apretamos el tornillo de abajo. Y el de arriba. Y el tornillo de arriba también fuerte. Ahí tenemos que subir el gato para que nos encaje el amortiguador en la violeta. Encajamos la violeta en el amortiguador. Le ponemos su tuerca. Con un dado de 14. Lo apretamos con la llave. Tiene que quedar bien firme. Tenemos que apretar la otra parte de la violeta. De abajo. La chapita y colocamos el cable de freno. Primero también para el revés. Golpe yo por esto, mira. A ver si es eso. A ver si es eso. Una llave fija. Metemos la chapita por debajo. Y la matillamos para que entre bien. Quitamos el gato. Colocamos la rueda en su sitio. Colocamos los tornillos. Los apretamos con la llave. Levantamos un poco el gato para que nos permite quitar la barriqueta. Bajamos el coche. Le damos el último apriete a los tornillos. Con el coche ya apoyado en la rueda. Apretamos esos tres tornillos. Una llave cortita. Apretamos los tres. Colocamos el taponcito ese que tiene en el medio el amortiguador. Tenemos que encajar eso por dentro del embellecedor de plástico. Ponemos esa pieza que simplemente se encajará. Ponemos esa pieza. Si ponemos tornillo. Esto tiene que entrar por detrás. Este va a encajar aquí. Encajamos esa pieza. Ponemos la pieza para intentar que ese quede un poco bien. Ponemos el suelo del amortiguador y listo. Ahora nos apoyamos. Y bueno, no es que antes votara mucho, pero ahora no vota nada. Nada. Gracias.